Vamos a escuchar al principio por nuestra solista, Patricia Puricelli de Escocia Sola, Oblivion, Verano Porteño, Primavera Porteño, Alma de Arpa, este tango que mencionábamos recién de Carlos Brancetti, que está dedicado justamente a Patricia Puricelli, de quien se dijo Hacedora de Arpas y Magia en Cranford, New York, el 22 de mayo de este año. Luego, para la muerte del ángel, vamos a recibir a la camarada completa de este ciclo de música clásica argentina. Te escuchará luego la suite yopanqueana, de Atahualpa, yotanque con música, del licenciado Carlos Carmona, que es quien coordina este ciclo. Escucharemos Cartas de Donata, Rezo en la Noche, es una chaquerera, La Vidal a la Escuchas, Llanto del Carnaval, Vidal a la Fuga, y Canto Final, Rezo en la Noche. Voy a mencionar ahora a quienes serán los intérpretes en la segunda parte de este concierto. Por supuesto, lo hemos mencionado ya a nuestro director, el licenciado Carlos Carmona, muchísimas gracias. En flauta, luego lo vamos a presentar nuevamente seguro, cuadro de planes, entiolines, Antonio Bustamás, el lujo de Mírez, Diego Silva, el viola, Rodrigo Sala Cerrilla, el violonchilo, Luciano Caracón, Jaqueline Lerock, en arpas nuevamente Patricia Polichelli, en profesión Marina Casado, y en bajo, Gustavo Vita. Damos comienzo entonces a este concierto con la bienvenida a Patricia Polichelli, que es un homenaje a las puertas obras. Gracias. 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 Gracias.